¿Qué onda chicos? Bienvenidos a otra partidita de Rocket League. De nuevo en este modo de juego donde tenemos estos podercillos. Los cuales vamos a usar en este momento. Ah, perdóname compi. ¡Ah! Casi la pude haber metido yo. Se la quería quitar, pero bueno ya. No se puede todo, ¿no? Ese golpe fue sin querer, pero ahí me quería meter para yo. Quedarme con ese gol, ya no pude. One, go. Vamos a ver, peguen de compis. Muy bien. Se van los otros dos, tienen uno. AFK, ok. Sí, sí, está totalmente muerto el compi. Quítate. Perfecto. Bueno, casi. Ahí, sin poderes y sin cosas raras. ¡Ay! O bueno, con poderes de mi compi. Yo la iba a meter normal, pero... Ok, ok. Está bien que usen poderes. Está bien. Oh, y sí, hasta la calculó, ¿eh? La esperó ahí en la esquina y pum. One, go. Vamos, ahora sí le pego yo. Nada más la sacamos a volar tantito. La acomodamos para un remate. Nadie tiene poderes por el momento. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! Hermoso. Beautiful. Ahora sí yo la calculé. Gol. ¡Uh! Imagínense tener el poder exacto para poder hacer eso, ¿no? En el momento exacto donde la bola iba por ahí. Ahora yo no alcanzo. Le pega el compi. Acomodamos el remate. Vamos a ver si nos da tiempo de... A ver qué poder tenemos. ¡Ay! Tenemos uno de los buenos. Vamos, él también lo tiene. ¡Ay! ¿Quién le dio esa rapidez? ¡No! Pero qué genio fue el que le dio eso. Mira, y le hizo al mismo tiempo que yo. Los dos teníamos el ultra super turbo y... Nada. One. Go. Nada. Es lo que hay. ¡Epa! Espérala. Espérala, compi. No te vayas. No te vuelvas loco. Ahí. Tan siquiera la tapamos. ¡Adiós! Y... ¡Ay! Ok, no. Oye, compi. Ya deja la bola. La estás metiendo un poquito en nuestra portería. A ver, vamos a ver si se acomoda. Si se acomoda. Si se... Acomoda. No. Me ponen el super ultra turbo. ¡Bum! ¡Sí! ¡Yeah! Un toquecito, eh. Todos los poderes que tenía nada más para darle el toque final ahí. ¡Oh, yeah! Dos. One. ¿Soy el mejor? ¡No! ¡Oh! Nos la quitan. Esto empieza a ponerse extraño. A ver. ¡Oh, shit! ¡Compi! Vamos. Que esto es mío. ¡Ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya no los tengo! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! A veces esos poderes también te hacen enojar. ¡Ja, ja! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas tú, compi? ¡Ah! ¡No! ¡No me digas eso! Casi, casi la acaricé en el aire. Ese era yo, no, ¿verdad? Ok. Yo acababa de pasar por ahí y estaba lloriqueando. Dos. One. ¡Go! ¡Partidaza! Vamos a ver, vamos, 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 a ver. Ahí le pegamos. No le pegamos muy bien que digamos, pero nos la llevamos de nuevo y... Ah, ok. Nos la congelan un poquito. Esto es nuestro. Casi, casi. A ver, déjenme, déjenme. Ahí. No, no le pegué. Sí. Pero es que no me dejan en paz, tranquilamente. Aquí. Vamos. Esto creo que estuvo un poco mal. Ahí voy, ahí voy. Tranquil, tranquil, que yo lo arreglo. Ah, me la congelé en la cara. No. Ay, me destruyen todavía. ¿Cómo es que me destruyó? Ah, es que traía la... El puño ese. One. Go. Vamos. Vamos de nuevo por acá. Ok. Bien. Perfectusly. Ahí dejamos que se entre el compi. Y... Ah, no. Se me movió unos centímetros. Pero vamos a ganar hermosamente. Oh, y va demasiado arriba, eh. Go. Bien. Primer golpe y se mete... No. Y se mete esa... No. Dice... No. Esa sí. Woo. Qué hermoso. Qué hermoso. Igual y... Podría ser que si meto otros dos... Lo alcance. Pam, 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 pam. Oh, shit. Bien. Ah. Me la congelan en la cara de nuevo. Like ever. Mete de aquí. Muy bien. Bueno, no la pude meter yo, pero hice la jugada buena, ¿no? Quité al compi de ahí. Y... Luis Otavio García 2. La pudo meter. Go. Ok, 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 nigga. Oh. Se va, se va, se va. No sirvió de nada. Pero aquí sí que va a servir en... Bien. No fui el mejor, pero ganamos. Eso es lo que cuenta, ¿no? ¿Cómo dice eso? Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye.